Yo quisiera nada más agradecer a la Junta de Coordinación Política esta invitación y la oportunidad que se nos da de poder ser escuchados por ustedes, señores legisladores, y de poder compartir con nuestros compañeros que integran el sector productivo de este país. La jornada laboral de 40 horas a nuestro juicio debe de aprobarse porque hoy es el tiempo de la justicia social para la clase trabajadora de México. Hoy es el tiempo de analizar y discutir este tema central para el desarrollo económico de México, del país. Hoy es tiempo de la solidaridad de los señores legisladores hacia la clase obrera para hacer posible esta vieja demanda. Desde 1935 la Conferencia Internacional del Trabajo propuso la participación de los trabajadores en los beneficios del progreso técnico, cuyo rápido desarrollo caracteriza a la industria moderna y por tanto resulta indispensable un esfuerzo continuo a fin de reducir lo más posible las horas de trabajo en los empleos de toda clase. Esto ha dado origen al Convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo y a los principios fundamentales de la reducción de la semana laboral. Sin detrimento, y esto es muy importante, en las prestaciones y salarios de la industria moderna, en las prestaciones y salarios de la industria moderna. Desde hace 53 años, lo decía mi compañero Fernando Salgado, impulsó esta iniciativa. Por tanto, en esta nueva iniciativa presentada por la diputada Susana Prieto, a la que saludamos y celebramos esta iniciativa, podemos afirmar que no sólo es necesaria como aspiración social, laboral y humana, sino que aplicada correctamente le permitirá al sector patronal contar con trabajadores más productivos y comprometidos, sin riesgos laborales, mejor en la salud, reducción de estrés, fomento a la eficiencia y para atender el espíritu de la reforma con la madurez de los sectores y la responsabilidad producto de este diálogo social. Edme está pronunciando a favor de una reducción de la jornada laboral, considerando aspectos importantes para su implementación como son, gradualidad para los cambios, para que los cambios se implementen de manera paulatina, flexibilidad de la norma para atender la realidad de cada sector, incentivos para la inversión de nuevas contrataciones de personal. porque esta iniciativa de la diputada Susana Prieto tiene que aprobarse, porque independientemente de los argumentos antes pensados, es de reconocer cómo la OCDE se ha pronunciado por la oportunidad de esta reforma. La OCDE dice es el tiempo, porque hoy es importante poner el reloj de México a tiempo y exhortamos para que el convenio 47 de la Organización Internacional de Trabajo sea ratificado por México. Muy preocupante saber los datos que nos da la OCDE, tenemos el peor balance entre vida y trabajo en México, los trabajadores tienen menos tiempo para el esparcimiento, el cuidado personal y donde hay más trabajadores pobres. Qué lamentable que además tengamos cinco años menos de vida en promedio. La salud mental tiene un deterioro significativo, qué tristeza ocupar el segundo lugar a nivel mundial por casos de ansiedad y depresión de la clase trabajadora. Sin lugar a dudas, que la aprobación de esta iniciativa debe de acompañarse con programas de capacitación y habilidades, así como el apoyo a las micros y pequeñas empresas. Nuestro país es reconocido por su alta productividad y su mano y la mano de obra de los trabajadores es de excelencia. Nosotros no compartimos que en los Estados Unidos se paguen 40 horas, que las están pagando desde hace 83 años y que forma parte de poner el reloj de México al día, que allá se paguen 40 horas porque se trabajan 40 horas. Yo creo que ya se tiene que acabar el tiempo en que lo que ofertemos a las empresas que vienen a instalarse aquí en México sea mano de obra barata, sean salarios y prestaciones precarias. Tenemos trabajadores que son de los mejores obreros que hay en el mundo, mejor calificados y bien merecen la atención, el apoyo y el acompañamiento de los legisladores aquí presentes para aprobar la reforma laboral de las 40 horas. Me llama la atención, porque se dice que hay muchas iniciativas presentadas y desechadas. Ojalá que hubieran muchas iniciativas presentadas y desechadas. Hay muchas iniciativas, pero que viven en la congeladora legislativa desde hace muchísimos años, que son cosas diferentes, que no es el momento para aprobar esta iniciativa. Qué desafortunada expresión. Más de un sindicalista. Me da pena decirlo, diputada. Y estamos también, acabo de escuchar a uno de los ponentes, que nos habla de que la jornada de 40 horas no alcanza a dar, se está proponiendo que la jornada de 40 horas es la máxima. Así es. Pero en el mundo, en Europa, donde seguramente ustedes han estado, se hay jornadas de trabajo de 30 horas, 32 horas. Yo creo que aquí no debemos darle la vuelta y no tenemos por qué estarle regateando un derecho que le asiste a los trabajadores y que es una demanda añeja. Yo creo que es el momento de pasar de un otoño de los trabajadores, donde están sumergidos desde hace muchos años, quedándose atrás, a vivir la primavera de los trabajadores. Ya es tiempo de que haya una respuesta por parte de una modificación a la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. No podemos seguir permitiendo que el bote lo estemos chutando. Ya nos vemos dentro de otros 10, 20 años a que venga otra iniciativa. Hay que aprobar la jornada laboral de las 40 horas porque es una exigencia de los trabajadores que les asiste la razón, les asiste la justicia. Y nosotros reconocemos y sabemos que ha habido eventos muy importantes como los incrementos a los salarios donde el sector empresarial decía que iban a perder y que se iban a cerrar fuentes de trabajo y no pasó absolutamente nada. Con las 40 horas no va a pasar absolutamente nada. Y hay incrementos muy importantes, 60, 70 por ciento que se han incrementado y que apenas le ha traído un bienestar al trabajador del 12 por ciento de ese tamaño al rezago en los salarios mínimos. Vacaciones dignas, procurar bajar la comisión en las Afores. hay cosas que tenemos que reconocerlas. Hay cosas que tenemos que aplaudir al gobierno como también hay cosas que hay que señalar. Yo creo que nos dicen hay que ayudar a los trabajadores. Pues vamos a ayudar a los trabajadores. Ayúdenlos, señores diputados. Terminen con el outsourcing. siguen existiendo. Siguen poniendo en el limbo la estabilidad laboral de los trabajadores. Ayúden, señores diputados, con las reformas al incremento al aguinaldo de la clase trabajadora. Ayúden con esta reforma de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Muchas gracias.